Música Y hola como estan gente de youtube Pues esta vez estamos en un nuevo video El que vengo a traerle Es una pequeña rom que he encontrado por ahi Y le he visto pues en un vlog Onde la han subido es una pequeña rom O mejor dicho es una gran rom Que es muy estable Es muy fluida con su teléfono Pues no, no han cambiado la versión De Android pero si han cambiado lo que vendria siendo El kernel Y creo que algunas cosillas mas Como seria lo estetico Pues como podemos ver El Android sigue igual El El nombre de la rom viene siendo Infinity Y pues Antes de decirles Todo esto No va a ser un video de instalacion Solo va a ser un video de muestra de lo que vendria siendo Mas o menos la rom y lo que le quitaron Y las aplicaciones que vienen ya Con Pues con la misma Pues Le han quitado todas las aplicaciones basura Que venian con su teléfono Que eran de la operadora Y le han puesto Algunas aplicaciones que son muy utiles Bueno La galeria es mucho mejor que la que teniamos antes Porque es estilo ice cream sandwich Y en lo personal me gusta mas que en la antigua Y asi es Y asi es que pasemos con lo que vendria siendo el reproductor El reproductor es muy diferente al que venia predeterminado Por el celular Este se me hace mucho mejor la verdad Aunque no lo he usado bastante Porque acabo de instalar la rom Y como podemos ver Es el teclado como ya dije Skin sandwich Es mucho mejor que el que teniamos antes Para mi es Es Una mejor sensacion tactil Pues pasemos a lo que vendria siendo el lazy boss recorder Creo que el lazy boss recorder Es uno de los mejores O mejor dicho El mejor Capturador de De boss que hay para android O asi lo tengo entendido No lo se pero es uno de los mejores Y bueno Pasemos a lo que vendria siendo la camara Pues la camara Pues ha cambiado bastante Tiene una interfaz nueva Y es muy diferente a la que soliamos tener Y ahora pasemos con lo que vendria siendo Titanium Backup Pues Titanium Backup como su nombre lo dice Son para hacer backups De nuestro sistema O de nuestra rom Bueno pues Pasemos con lo que viene siendo Shotme Shotme es para un capturador de pantalla Que es bastante bueno Y LinkUSD Es una de las aplicaciones mas importantes Que debemos de tener En nuestra Motorola Porque es el que Nos mueve Pues las aplicaciones Directamente a la SD Pues bueno Creo que esto Seria todo Lo que vendria siendo la presentacion De la rom Y ahora pasemos con lo que vendria siendo Pues donde De donde Van a obtener la informacion Para descargarla Y instalarla Como ven aqui estan las Pues las mejoras Y los screenshots Que le han hecho Yo iris abajo Para que vean Donde Donde esta la instalacion Ahí Siguen los pasos Correctamente Y Ese Es el link de descarga El que dice Google Drive La imagen En la descripcion Voy a dejar los links Para que puedan entrar al blog Donde esta toda la informacion Y los links de descarga Y Bueno Creo que esto ha sido todo Por el video de hoy Recuerden Suscribirse En los canales Que es el mio Y el de Andrew Pepe Que es donde saque la informacion Y el nombre del tipo Que creo la roma Si es que yo me despido hasta aqui Nos vemos Hasta la proxima Hasta la próxima